Música Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República Fernando Cordero Cuevas, Presidente de la Asamblea Nacional Jimmy Jairala, Prefecto de la Provincia del Guayas todas las autoridades presentes, guayaquileños, guayaquileñas, amigos y amigas Guayaquil, ciudad hermosa, de la América guirnalda de tierra, bella esmeralda y del mar, perla preciosa así escribía el padre Juan Bautista Aguirre cuando se refirió a aquel pueblo huancavilca que hace 477 años se asentó a orillas de la ría Guayaquil, cuna de grandes hombres y mujeres que han servido de referente en varios campos dentro y fuera del país pero también sede de grandes revoluciones y levantamientos a lo largo de la historia sede además de ilustres guayaquileñas y guayaquileños que buscaron en la libertad más que un fin un medio para desarrollar sus anhelos y fueron esos anhelos de progreso, de justicia y de equidad los que se han visto comprometidos a lo largo de la historia republicana y que han generado que nuevamente en Guayaquil aparezca el espíritu libertario de sus hijos la revolución marxista de 1845 que expulsó al militarismo extranjero la revolución liberal que inició en Guayaquil en 1895 la revolución del 28 de mayo de 1944 que puso fin a un gobierno altamente represor es un ejemplo de un Guayaquil rebelde que ha sabido desde su fundación hasta la actualidad dar muestras claras de su espíritu luchador medio siglo dista aproximadamente entre cada uno de estos eventos históricos que han servido de semilla para una generación que creció en terreno fértil de compromiso con el sacrificio y ejemplo de sus antepasados Guayaquil de la boca del pozo Guayaquil del astillero un Guayaquil que recuerda con nostalgia el romanticismo de Julio Jaramillo un Guayaquil que recuerda la superación personal de Joaquín Gallegos Lara ¿cómo no recordarlo? un Guayaquil que recuerda el liderazgo de Enrique Gil Gilber y un Guayaquil que jamás olvidará la huella de una revolución humanista de la revolución liberal de la revolución bolivariana y de nuestra revolución ciudadana 477 años después de la fundación de nuestra ciudad el Ecuador avanza en paso firme por el sendero de la revolución ciudadana que se sustenta en la confianza de su pueblo ¿y cómo no sustentarse en la confianza de su pueblo si nuestro gobierno ha invertido en nuestra ciudad más de mil millones de dólares en obras y proyectos? por ejemplo y solo por mencionar algunos obras y planes habitacionales como lo son Ciudad Victoria, Sociovivienda 1, Sociovivienda 2 que beneficiarán a más de 16.000 familias las viviendas fiscales la remodelación y reconstrucción de los centros de salud la construcción de los colegios réplica la construcción de unidades de policía comunitaria y unidades de vigilancia comunitaria la recuperación del estero salado la creación de ese gran parque recreacional Samanes que será el quinto parque más grande de Latinoamérica y que será el pulmón de Guayaquil estas son algunas de las obras con las que nuestra ciudad se beneficiará y no confundir son obras y proyectos que van encaminadas a construir el camino hacia el buen vivir no como parte de la lírica o retórica de un discurso sino como la realidad de un modelo de desarrollo que se evidencia por ejemplo en la entrega ahora sí de un crédito que antes era esquivo al pequeño, al micro productor hoy a través del Banco Nacional de Fomento y de la Corporación Financiera Nacional más que un crédito reciben una ayuda amiga para ver cristalizado sus sueños un modelo de desarrollo que hoy permite por ejemplo que un joven pueda acceder a una educación superior de calidad un modelo de desarrollo que ahora sí permite que un Estado pueda premiar a la meritocracia en extremo que permitiendo que los mejores funcionarios y profesionales sean parte del servicio público hago propicio este momento para invitarlos a luchar a cada uno de ustedes desde nuestras trincheras no sólo por una mejor ciudad no sólo por una mejor provincia sino por un mejor Ecuador por un Ecuador por un Ecuador de paz por ese Ecuador de paz que busca la revolución ciudadana y para definir lo que quiero decir con paz no puedo dejar de citar las sabias palabras de Juan Pablo II cuando dijo que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra aún siendo tan deseada es sinónimo de una paz verdadera no habrá y escuchen bien verdadera paz si no viene acompañada de justicia de verdad de equidad y de solidaridad a luchar entonces compañeros y compañeras por esta revolución que es mía que es de ustedes que es de todos guayaquileñas y guayaquileños confiemos en nosotros mismos en nuestra estirpe huancavilca que permite mantener viva la esperanza de seguir realizando cambios profundos inclaudicable nuestro compromiso por alcanzarlo pero sobre todo mantenernos unidos con la férrea e inquebrantable voluntad de que no nos vamos dejar arrebatar nunca lo que esta revolución ha conseguido ¡Viva Guayaquil! Mira la voz de nuestra gobernadora en la que encontramos ese fervor de la juventud que caracteriza a Guayaquil